de ti, de ti, será que estoy enfrugado por ti, por ti. Es que yo estoy desesperado, no me trates así. Si yo en mi vida te he acusado, no te dejaré ir. Que tú me tienes emocionado. Que tú me tienes mal acostumbrado, a tu mensajito por la noche. Mis amigos dicen tú has cambiado, y a mí me gusta que se enoje. Sé que no sería el primero, que de traga o se mueve. Tú dime cuándo y dónde, que cuando tú quieras, quiero. Sé que no sería el primero, que de traga o se mueve. Tú dime cuándo y dónde, que cuando tú quieras. Es que yo estoy enamorado de ti, de ti, será que estoy enfrugado por ti, por ti. Es que yo estoy desesperado, no me trates así. Si yo en mi vida te he acusado, no te dejaré ir. Mi vida tú me tienes, cantándote en silencio. Y tantas cosas que decirte, siempre fallo en el intento. Es que tú me tienes en un viaje sin regreso. Componiéndote canciones como Alejo. Es que yo estoy enamorado de ti, de ti. Será que estoy enfrugado por ti, por ti. Y es que yo estoy desesperado, no me trates así. Si en mi vida te has cruzado, no te dejaré ir. Es que no te dejaré. Si llegaste, quédate. Atrévete conmigo y subamos el nivel. Es que no te dejaré. Si llegaste, quédate. Atrévete conmigo y subamos el nivel.